Hola amigos de Facebook, ¿cómo les va? Rubén Girsig, acá nuevamente en la pantalla de mi monitor de un vídeo que me mandó el amigo y seguidor de Facebook, Benjamín Escalante. Una captura que hizo en vídeo en la localidad de Longchamp, provincia de Buenos Aires. Estaba siguiendo con su celular el paso de un Chen Trail y de repente, el vídeo dura unos pocos segundos, en el segundo 014 se cruzan dos objetos, un ovni, marcado ovni impresionante que yo se los voy a mostrar ahora y una especie de esfera negra, hoy es fecha, reitero, 29.05 del 2019, son las 7.47 horas, un cielo límpido. Aprovecho para hacer ovniología comparada con este vídeo que tiene muchísimo valor, ¿no? la ovniología comparada. Es idéntico a un ovni que yo capturé a muy baja altura, desplazado sobre la avenida 39, a un par de cuadras de mi casa. Vamos a reducir la velocidad del vídeo. Vamos a ir, está en normal, vamos a ir a 0.25. Y ahora vamos a hacer correr el vídeo. En velocidad retrasada, lo vamos a ampliar la pantalla, vamos a cortar el cenido porque hay unos ladridos de perros en el fondo. La única manera de poder parar el paso de estos objetos es reduciendo la velocidad. La frecuencia de vuelos altísima, como ya sabemos, ahí va el central desplazado, contaminando el espacio aéreo, contaminándonos a nosotros, lamentablemente. Y vamos a ver el segundo 0.14. Ahí va corriendo el vídeo. Va corriendo, ya vamos a llegar. Segundo 0.14. Se cruzan marcadamente, muy clarito, de manera explícita, los dos objetos, el ovni por arriba y la esfera negra por abajo. Una vez que yo les muestre este objeto volador no identificado, voy a ir a las fotos que tengo para hacer una amniología comparada. 12, 13, y ahora lo vamos a cortar. Ahí lo paramos. Vamos a ir despacio acá con los controles, avanzando y frenando el vídeo hasta que aparezcan estos individuos. Ahí aparecieron, miren. Ahí están. Ustedes mismos pueden ver este vídeo en cámara lenta. Segundo 0.14. Está en YouTube. Benjamín Escalante. Lo hacemos que avance un fotograma más. Ahí está. Observe la nave. Ahí está la línea del Central. Vamos un poquito para atrás, que es el fotograma donde yo hice la captura de pantalla. Yo hice una captura de pantalla para que ustedes vean. Un poquito para atrás. Ahí está. Ahí está. Ahí lo tienen. Salgo del vídeo. Al chico en la pantalla. Voy a mis archivos. y acá tenemos los recortes de pantalla que yo hice del vídeo. Ahí tenemos la nave marcadamente. Se ven un par de toberas y una especie de fluido plasmático, que es lo que emiten estas naves en el derrotero de su frecuencia elevadísima. Abajo va la esfera, que bueno, a eso no le resta importancia. Es una esfera negra que puede ser una canepla, que tienen ellos de exploración o de espía. Vamos a la siguiente imagen. Acá lo tienen con más nitidez. Al ovni. La cantura de Benjamin en vídeo es extraordinaria. Se ven las dos toberas detrás. Vamos al otro recorte de la captura de pantalla. Bueno, este no es. Pasamos a la comparación de mi trabajo. Esta es una fotografía que yo hice en la avenida 39, a pocas cuadras de mi casa, 39 y Galicia. Y acá en el rincón podemos ver un objeto, ahí que mi teléfono no tiene buen macro, pero lo vamos a ver recortado. Ahí está, miren. Es idéntico, idéntico al que capturó Benjamín Escalante. Con la diferencia que va desplazado a muy baja altura. Le falta la fricción de plasma, pero que este que yo capturé tiene como una intención de fricción plasmática por arriba de su fusilaje. Es idéntico, señores. Ovniología comparada. Ahí lo tienen. Es idéntico al que capturó. Este no, este. Ahí está, idéntico, miren. Impresionante Benjamín. Felicitaciones, amigos de Facebook. Más claro que esto. Imposible. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Son prácticamente iguales, mira. Mira.